¿Qué es el sindicato de trabajadores de Trupal? Es verdad, el sindicato de trabajadores de Trupal me había elegido en asamblea como delegado de la asamblea para representarlos juntamente con la comisión negociadora del sindicato, con la comisión negociadora de la empresa Trupal, en la cual veníamos negociando desde el mes de abril, más o menos, abril, mayo, junio, julio, agosto, hasta este mes de septiembre. En donde habíamos tenido más de 24 reuniones con la empresa y no podíamos finiquitar el tema económico y algunos puntos que creíamos que eran factibles para el sindicato. Teníamos un acuerdo de huelga para el 26 de septiembre, pero el día 24, si no me equivoco, ya pudimos cerrar el pliego de reclamos con la empresa a Dios gracias, no pudimos conseguir algunos puntos de mucho beneficio para el trabajador sindicalizado de Trupal. Y pues agradecer al trabajador que confió en este equipo, el cual ha obtenido un pliego de reclamos de mucha consideración y solamente por un año lo hemos cerrado. Sí, hemos conseguido aumentar, como por ejemplo, el bono Súmate, el bono sobre eso que tenemos en cuanto al llamado de emergencia, el bono ha incrementado a 69 soles, 69 soles, si no me equivoco, no por llamado de emergencia, es decir, si yo estoy trabajando y me comunican que tengo que quedarme hace sobre tiempo, mi relevo no vino, soy creador a un bono, ese bono es para consumo de alimentos. Muy aparte que hay un bono mensual también de Súmate, que es un portaje de acuerdo al sueldo, de acuerdo a la producción también que tenemos, de repente es del 10%, 15% mensual de nuestro sueldo para poder ser acreedor a alimentos con una tarjeta de bono Súmate. Hemos también, hemos podido conseguir también el apoyo económico que tiene el sindicato de Trupal, los primeros de mayo por el trabajador, estuvimos en 11.500, hemos logrado 12.700 de apoyo una vez al año. Hemos incrementado también el tema económico en las becas, becas para los niños de los trabajadores que ocupen los primeros lugares en lo que es primaria, secundaria, también hemos logrado mejorar el tema de la ambulancia, que muchos adolecíamos en la empresa, se comprometió la empresa a poder realizar una inspección técnica de forma semestral en una empresa, en la ambulancia para que no haya ningún tipo de inconveniente cuando haya un accidentado en la empresa y más allá también el tema económico, hemos cerrado con un aumento de 144 soles por un año más una bonificación de 1.000 soles, no todo por un año. Y estamos pues a puertas del próximo año para poder discutir el próximo pliego 2023, que esperemos también puede hacernos de muchos beneficios. Sucede que el sindicato había acordado en una asamblea cuando se aprobó el pliego de reclamos, que los beneficios solamente sean para el sindicato, para el sindicalizado. Y siendo pues un sindicato minoritario, trupal, la ley te dice que el sindicato simplemente somos nosotros agremiados los que somos beneficiarios de los puntos que podamos obtener, porque eso se obtiene mediante lucha, mediante algunas medidas de fuerza. Entonces lo justo es que el que lucha sea el beneficiario. Eso es lo que se entendió en el sindicato y lo que hemos mantenido hasta el final. Entonces había una cláusula en donde la empresa pretendía que el beneficio sea también aplicado para los no sindicalizados. Entonces, pero el sindicato, la comisión, pues al final estuvimos con la idea de respetar esa cláusula, ese acuerdo tomado que solamente se ha aplicado para el agremiado y así es como se ha mantenido. En el pliego de reclamos no indica que es extensivo para todos los trabajadores, simplemente para el trabajador sindicalizado. Hablamos de todos los beneficios. ¿Cuántas personas se van a necesitar ahí? Somos más o menos 120 trabajadores sindicalizados y son aproximadamente 140 no sindicalizados. Somos más o menos algo de 270. Bueno, el que se afiliaba al sindicato podía recibir el beneficio, pero tenía que ser afiliado antes de la fecha de que empezó la negociación colectiva. Podía ser acreedor a esos beneficios. Pero la empresa tiene toda la facultad de hacer extensivo este beneficio para todos los trabajadores. Tiene toda la facultad, porque es una empresa privada. Pero lógicamente está propensa de repente a un tema legal, a un tema de denuncia por parte del sindicato. Es un tema muy aparte. Entonces, aún estamos averiguando el sindicato. Bueno, yo soy parte del comité negociador. No soy actualmente parte de la directiva, pero creo que ellos están en un tema legal ahora de poder averiguar si se ha hecho extensivo y quizás tomen acciones legales o no, ya competa en este caso a la directiva actual del sindicato. Pero sí, es lo que se ha conseguido por lucha. Estamos contentos con el objetivo que hemos logrado.